Hay una característica muy interesante en cuanto al bloqueo de este teléfono, ¿cierto? Para archivos, aplicaciones y demás. ¿Cómo se configura eso? Entonces, vámonos directamente aquí a ajustes o en inglés sería settings. Lo primero que hay que hacer es configurar las huellas dactilares. Entonces, una vez que están las huellas configuradas, en este caso ya están configuradas, ahora sí nos vamos al primer paso, que sería el primer paso, que es decirle cuáles serían las huellas digitales que vamos a utilizar para el desbloqueo de las aplicaciones o de los archivos. Entonces, aquí configuramos el dedo 1 y el dedo 2. En este caso, podríamos también seleccionar prácticamente todos. Y luego nos vamos a una aplicación, que es una aplicación propia de Lanix, que es el bloqueo. Y en bloqueo es en donde ya le decimos cuáles son las aplicaciones a las que queremos solicitar el bloqueo particular. Por ejemplo, aquí ya estamos habilitando para que YouTube, ajustes, incluso la calculadora, nos pidan una contraseña o nos pidan la huella digital para acceder a ellas. Y además podemos seleccionar que nada más lo solicite una vez o después de cada 3 minutos o cada vez que las mandamos llamar o cada vez que se mandan a abrir. Con esto configurado, entonces ya accedemos a la aplicación y la aplicación nos va a pedir o un patrón o la huella digital. Buenísimo. Inclusive se puede hacer con archivos, ¿no? Inclusive se puede hacer con archivos. Igual a través de la aplicación de bloqueo. Otra, también que es una cualidad conveniente, es digamos que la habilidad que tienes de, se llama en inglés Smart Lock, de que se ponga la máxima seguridad dependiendo de ciertas características, como cuáles. Entonces vamos a ver, en seguridad, en la opción Smart Lock, vamos a ver que podemos decirle, ¿sabes qué? Siempre mantente en el bloqueo máximo, excepto, por ejemplo, cuando estés en lugares de confianza, que podría ser la casa. ¿Sí? Entonces podrías elegir el hogar como tu ubicación física para que esté básicamente desbloqueado. Ok. Entonces vamos a ver si lo podemos hacer rápidamente. Aquí estamos ubicados, lo declaramos como la casa y en ese cuadro a la redonda, básicamente es en donde vamos a estar siempre desbloqueados. O, lo que, digamos que otras opciones que vienen son dispositivos de confianza, por ejemplo, un manos libres Bluetooth, puede ser un dispositivo de confianza, un Bluetooth del estéreo del auto, y el rostro, la voz, también son como opciones. Entonces mantenemos toda la seguridad del equipo, pero también el componente de conveniencia. ¿Por qué? Pues porque también queremos que sea una herramienta de fácil uso y mantenerte seguro en las condiciones que sí lo requieren. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!